El mejor agente del FBI Papá, hijo, ¿qué haces aquí? Acabas de ver a Chicoff asesinando a alguien. ¿Crees que querrá matarme? Vuelve a la carga. Te esconderé. ¿Cómo vas a esconder a un tía Ron como yo? Pero esta vez... Trae refuerzos. La, la, la. Eres muy complicada, Sarmenta, Issy Pierce. ¿Quién? Mi sobrina nieta. Y más vale que hables como ella o asustarás a alguien. ¿Qué tal así? Swing in love. Swing... The 20th Century Fox y Regency Entertainment. Bienvenidas a la Escuela Femenina de Artes de Georgia. Te esconderás aquí. ¿Qué tal? Cuántas chicas dulces y buenorras. Martin Lawrence. Soy la nueva directora, la gran abuela. ¿De esa forma tendremos que llamarla? Le iría mejor Mary la ballena. Amén. Joder, lo tenemos. Seguidlo. Lleva falditas. Ahora sé por qué lo llaman cascanueces. El peligro... Que empiece el juego. Mano izquierda, verde. Diría que ya no quedan verdes. Tengo un verde. Y un cuerno. Está en los genes. Supongo que eres la nueva luna, Charmaine. Llegas a tiempo para el dibujo natural. Bien, ahora ya puede quitarse la sábana. Ya veis. ¡Sorpresa! Ahí lo tenéis. Esta abuela es mi padre. ¡No! Mierda. Ni siquiera llevo megabragas de abuela limpia. La abuela te va a dejar cao. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!